Y eso es el Grupo Universo de Amor Mueve, mueve, mueve hermosita Me juraste amor por siempre, eso decías ayer Y nosotros nos amamos, tanto tiempo con pasión Sé que cometí errores, pero nunca te engañé Y ahora se muere, de verdad de tu traición Porque tú me engañaste, sin motivo te alejaste Dejándome así Amor de mis sabores, a un completo que aún me extraño Mi vida no soy nada, no estoy cerca de mí Si ya que me alejas de mi lado con tu amor Yo quiero que me desees, yo te perdono por mi amor Siento, no te alejas, sin razón Y te faltas, y solo queda el corazón de Dios Como dice mi gente Mueve, mueve, mueve mamacita Me juraste amor por siempre, eso decías ayer Nosotros nos amamos, tanto tiempo con pasión Que cometí errores, pero nunca te engañé Amor, sé muy bien, libertad de tu traición Porque tú me engañaste, sin motivo te alejas de dejándome así Amor de mis sabores, a un completo que aún me extraño Mi vida no soy nada, no estoy cerca de mí Amor de mis sabores, a un completo que aún me extraño Si ya que te alejas de mi lado con tu amor Yo quiero que me desees, yo te perdono por mi amor Siento, no te alejas de mi lado con tu amor Y te faltas, y solo queda el corazón de Dios Y mi corazón, sufre, porque te quiero mi amor Si ya que te alejas de mi lado con tu amor Yo quiero que me desees, yo te perdono por mi amor Yo quiero que me desees, yo te perdono por mi amor Y el tiempo, yo te alejas de mi lado con tu amor Y levantas, y solo quedas con tu solido Yo quiero que me desees, yo te alejas de mi lado con tu amor Yo quiero que te alejas de mi lado con tu amor